Y así los invitamos a bailar y a disfrutar. Como la luna y un sol, nos empezamos a amar. Únimos nuestros cuerpos de poquito tiempo, con eclipse total. Te metiste en mis brazos, te entregaste completa. Y entre besos y abrazos, yo te di mi calor. Pero luego te fuiste y me dejaste muy solo. Y aunque pasen los años, yo sigo esperando. Con eclipse de amor. Como la luna y un sol, nos encontramos un día. Tú llegaste un trompo buscando el valor. En mis brazos sabían. Como la luna y un sol, nos empezamos a amar. Únimos nuestros cuerpos de poquito tiempo, con eclipse total. Te metiste en mis brazos, te entregaste completa. Y entre besos y abrazos, yo te di mi calor. Pero luego te fuiste y me dejaste muy solo. Y aunque pasen los años, yo sigo esperando. Si te metiste, lo fallo, lo O no, 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 no. Que Bhagavad Gpr Sick's of the Angel. ¿Se dediste siempre, mi amor, lo